¡Hola amigos! Bienvenidos a una nueva emisión más de Aprendiendo con Albert, que soy yo. Y veo que mi amigo Dani está muy interesado estudiando eso que parece ser un cristal. Así es Albert, fíjate que estoy examinando estos trozos de hielo porque pues quiero aprender un poco más acerca de la estructura de los cristales. Oye, pero que padre Dani, sin duda alguna debes también incluir en tu estudio el fascinante mundo de los copos de nieve. Así es Albert, de hecho yo lo había pensado. Oye, pero he escuchado que no existen dos copos de nieve completamente iguales y también que tienen forma como de estrella. ¿Tú qué sabes acerca de eso? Uy Dani, hay mucho que decir. La nieve es en realidad vapor de agua que se ha congelado en las nubes dentro de los brillantes cristales de hielo de seis lados. Estos cristales aparecen blancos en lugar de incoloros como el agua, porque todos los lados de estos pequeños cristales de hielo hacen que un copo de nieve refleje la luz. Los copos de nieve se forman a partir del vapor de agua que hay en la condensación de una nube, sin pasar a estado líquido previamente. La supersaturación de esta condensación es la que da lugar a los brazos de la estrella y la cantidad de ellos que tendrá el copo. Oye Albert, ¿y por qué tienen forma así como de estrella? Ah, pues la razón de que se formen estrellas y no otra forma geométrica. Estriba en la forma molecular de agua congelada. Esta se estructura hexagonalmente dando la base a distintas formas. Estas a su vez dependen de factores como la humedad que le rodea o el viento para formarse de una manera fractal, dando lugar a las distintas cristales. Y sí, Dani, efectivamente, aunque billones de copos caen en una tormenta de nieve, no hay dos exactamente con el mismo diseño. Aspecto que sigue siendo un misterio para los investigadores. Oye, pues qué interesante. Y espero que nuestros amigos en casa también les haya quedado claro que cuando veamos decoraciones de copos de nieve en forma de estrella, pues no se trata de ninguna fantasía, sino que en realidad así son las estructuras microscópicas del agua congelada de los que están hechos. Muchísimas gracias por todos tus conocimientos, Albert. De nada, Dani, de nada, mi querido amigo. Ahora déjame ver tu pieza de estudio para tratar de sacar algunas conclusiones. Mientras, les decimos ¡Hasta pronto, amigos!